La verdad que estamos contentos porque nos dan la oportunidad de ser sede de esta capacitación donde nos visita Sebastián Lagorio y el profesor Germán Fallo, donde van a ser ellos un poco los que van a iniciar esta jornada. Y bueno, la idea es seguir capacitando, la idea es seguir trabajando con las energías renovables y bueno, estos talleres que nos involucran a nosotros desde la parte educativa, ya que la escuela secundaria está trabajando con los biodigestores para nosotros es muy importante, así que agradecerles a ellos porque están presentes y son los que van a estar llevando adelante la apertura de esta capacitación que tenemos acá en el pueblo. Se han adquirido e instalado más de 100 biodigestores. En principio, ¿qué son los mismos? ¿Qué características tienen? ¿Para qué sirve? Para toda aquella gente que todavía no está interiorizada sobre el tema. Buenos días. Buenos días. Te cuento algo súper interesante para Santa Fe. Santa Fe tiene un potencial de generar energías de manera alternativa, además del sol, además del recurso viento, que es lo que se llama biomasa. Cuando hablamos de biomasa son residuos orgánicos, cultivos energéticos. Nosotros tenemos muchas producciones. Somos una provincia de una tradición productiva muy distinta a otros lugares del país. Entonces, aprovechando justamente eso, residuos orgánicos, residuos de actividades pecuarias, residuos de industrias, podés transformar lo orgánico en biogás. Y ese biogás lo podés usar para cuestiones térmicas o por cuestiones eléctricas. ¿Qué es lo fundamental? Tener un biodigestor. ¿Qué es un biodigestor? Un biodigestor es un gran estómago que transforma los residuos en energía, en gas y además en abono. ¿Y por qué empezamos básicamente por el contexto rural de la provincia de Santa Fe? Porque es donde existe la posibilidad de generar biogás. Y todo esto está enmarcado en el programa que llevamos adelante con el Ministerio de Educación, de Educación Energética, que el profesor Falo te puede explicar un poco mejor. ¿Y ese biogás, la idea es aplicarlo para que pueda ser utilizado en vez de las energías tradicionales? Exactamente. En realidad la idea es, siempre tiene un eje en lo educativo, en lo pedagógico. Estos son biodigestores que tienen una dimensión apropiada para una escuela rural o una escuela, digamos, de un contexto urbano de una población pequeña y tienen esta característica que les permite utilizar ese biogás. Cada escuela lo va a hacer en distintas, para laboratorio, para un pequeño anafe, para alguna de las actividades que normalmente se llevan adelante. Pero además es importante remarcar esto que decía Sebastián. Esto tiene una finalidad múltiple porque a nosotros nos interesa que el conjunto de estudiantes, los docentes, se capaciten, entiendan que hay energías alternativas, el potencial que tiene Santa Fe y que eso lo puedan poner en práctica en el futuro, en su vida cotidiana. Esto implica no solamente el aprovechamiento de una energía alternativa como es el biogás en este caso, sino el tema, decía rápidamente Sebastián, el tema del abono, todo lo que queda como residuo dentro de los tanques es utilizable como abono y también en un trabajo de reutilización y reducción de residuos, que esto también lo trabajamos con el Ministerio del Medio Ambiente. Siempre con una finalidad educativa, con una finalidad pedagógica, el gobernador nos ha dado la posibilidad de adquirir más de 110 biodigestores que se están instalando en escuelas, en la misma cantidad de escuelas, y bueno, dentro de este marco del programa que capacita, que da la posibilidad a los docentes, a los estudiantes y con una práctica concreta. Y articuladamente también la separación, diferencia de residuos. Exactamente, y en eso es fundamental el trabajo que hagan las comunas, que no tiene una dimensión para toda la comuna, pero sí para empezar a trabajarlo desde la escuela, y por eso el apoyo es fundamental, y en este caso, Daniel, y todos los presidentes comunales e intendentes en donde hemos colocado los biodigestores. Hoy el objetivo entonces es la capacitación para aquellos lugares donde se han aplicado los mismos. Hoy contamos con 12 consultores que se van a encargar de poner en funcionamiento los 110 biodigestores en las distintas locaciones en la provincia. ¿Por qué elegimos San Jerónimo del Sauces? Pues ya tenemos un biodigestor instalado en la escuela, está funcionando. De hecho, la experiencia con los chicos fue muy interesante, porque los mismos chicos fueron generando distintas alternativas y propuestas de mejoras que se tomaron para el resto, y la idea es que los consultores no solo vean el biodigestor en funcionamiento, vean qué cosas se pueden mejorar, cómo se hace y cómo se trabaja con las escuelas principalmente.